Están todos invitados el próximo lunes a las 8 de la noche. ¡Viva las tardes! Con esta servidora Elaine sale al aire con un invitado muy especial, el pastor Richie Ray. Y tenemos también una sorpresa que incluimos en el programa a nuestra evangelista salmista Vicky Romero. Acompáñanos, sé que se va a deleitar.